Lo sé, pero no demonios llegamos a esto. ¿Acaso será casualidad? ¿Quieren saberlo? Pero mejor que se los cuente desde el principio. ¿Pero tú eres igual al que de por allá y abajo? Todos somos igual. ¡No, no, no! Entrégame la bomba. Es la bomba que tienes en tu espalda. Es la bomba que tienes en tu espalda. Es la bomba que tienes en tu espalda.